Pasamos a la segunda misión y esperemos que sigamos con la racha. Ahora, esta es la segunda misión, que ya está preparado el tablero, lo colocamos aquí, me pone respuesta, ordena estas letras para formar el nombre de una virtud, ¿cuál es? Todavía no tengo claro si continuar con el mismo personaje, con Phil Johnson, o cambiar un poco, yo creo que nos vamos a quedar con Phil Johnson. En esta ocasión empezamos aquí en el centro del tablero, y espero que no llegara al límite, cogemos cuatro cartas y empezamos. Espionaje, pero no, a la cual es la más lejana. Vamos a desvelar estas dos. Bueno, pues ahora mismo no cojo otra carta. De esas no hay ninguna. Tengo ya muy altas. Vamos a usar nota de espionaje. Y nos vamos a... Creo que estas dos. Una trampa. Vamos a... Vamos a poner ahí mi tarjeta de visita. Me he quitado una cámara de vigilancia y tampoco hay nada. Pues voy a usar otra de espionaje. ¿Cuál es la que está más...? Bueno, esa no está muy lejos. Puedo ir ahí a hacer alguna de las habilidades. Vamos a descubrir estas dos. Que hay dos trampas. Había dos trampas en aquella de ahí arriba. Robamos un 6. Todas son muy altas. Creo que va a ser un momento de desplazarse un poco. Uno. Dos. Y tres. Cojo carta. Un uno. Esta. Recabar me gusta tenerla aquí y agruparse ahí mejor. Vamos a recabar. Vamos a arriesgarnos. Ahí cogemos estas dos. Que hay una cámara de vigilancia. Y... Tampoco está. En la cámara de vigilancia tengo que descartar ya una carta encima del mazo. Que era un 2. No hubiera venido bien. Y robo carta. Ahora tengo un 10. Todo ya. Espero haber formado todo bien. En esta no había... A ver si me he equivocado y no he puesto todas. En esta carpeta no he puesto ninguna. No se pone. Bueno, pues... La del 2 hubiera venido genial. Puedo descartar dos. Dos. Yo uso la habilidad especial. Y... Levanto esta. Esta. Y esta. Que... Aquí si me hace... Me interesa... Coger alguna. Robo otras dos. Aquí hay dos... Que si me interesa... Corro hasta esta. Y... Robo carta. Aquí me lo voy a jugar. Recabo. Hay... Otra... Que creo que no está. Y esta sí. Robo carta. Esa ficha es esta de aquí. Que es una L. Vamos a comprobar que no tengo... Esta tampoco está. Y la otra tampoco. No es así. No es así. En la siguiente no hay, pero... Ya tengo que... Vamos a correr hasta la siguiente. Uno y dos. Robo. Tengo un... Ojo. Y... Recabo esta. Que... Me puede venir bastante bien. No... No he tenido mala suerte aquí. Son... Estos dos símbolos. Que si están. Otros... Aquí hay tres. Estos son más cortos que el anterior. El otro era más largo. Y... Y... Esta de aquí. Muchas Ds, una F Y me faltan Una, dos, tres Oh, esta no la he subido A ver, espera Sí, esta tampoco la he subido Son tres Ds y una F Y me faltan Una, dos, tres, cuatro Cuatro De acuerdo Ahí es que no hay ninguna Pero No Siempre puedo usar espionaje Aunque antes pueda abrir un máximo de dos Ocho Correr Uno, dos Y tres, robo Aquí tengo un uno Y un cinco, un seis Podría recabar Vamos a ver Y una trampa y un símbolo que sí está Ah, bueno La cámara la tengo que dejar aquí Perdón Estaba aquí Esta sí Que es una E Esta se queda ahí En la En esa habitación Bueno, no De hecho en recabar Ahora mismo no puedo recabar Se queda la carta de acción Robo Creo Ahora no puedo recabar Y tengo cartas bajas Para impedir poco Bueno Puedo usar esta Estas van al descarte Y la trampa se queda fuera Y ya puedo recabar Tengo dos dieces Voy a usarlos Con la habilidad especial Y ya Descubro esta Que había una trampa Así que Bueno, no se puede quedar ahí No En principio no voy a ir Ya me quedan Me queda ir a A la zona de abajo Nueve Ocho Ah no No puedo Puedo Voy a usar Espionaje Y como Voy a ver Estas Que hay dos trampas Que se ve perfectamente ahí El gas y Estas no me Robo una carta Así que Ahí ya no tengo que ir Un nueve Podría aportar un poco Hacer espionaje No sé si abrir Esa de ahí O O esa de ahí Y me la quito Voy a desvelar Ya es Uno Dos Tres Voy a destapar estas Que no Tampoco me interesa Robo otra carta Ya tengo un ocho Estoy aguantando Para Porque ahora mismo No puedo hacer nada Así que Voy a Intentar poder Desplazarme Estas descartadas Robo carta Lo que pasa es que Son cartas Un tanto altas Pero puedo usar Una de espionaje Ahora Tengo también la duda Si usar esta O aquella Ahí si me interesa Una Un doce Que voy a volver A usar de espionaje Y ya me quito La duda de esta Que Y eso me facilita Poder ir allí Claro Pero ahora Puedo ir Hasta allí Ahora es que No puedo hacer Bueno Espionaje no puedo Pero recabar Si Correr Voy a Uno Y dos A ver si Me toca Una Pequeñita Baja Le doy a recabar Y me quedo Estas dos Que son Aquí me queda Esto Una Y una Ahí Un cinco Ya es que Voy a usar El siete Uno Dos Y tres Un robo Ocho Uno Me quedo aquí Robo carta No me tocará Una más Más Ya se Hubiera quedado Precioso Que le doy a Recavar Me quedo Estas dos Que es la Última Que me quedaba Así ha quedado El tablero Y esto Una virtud Fii Con tantas Dees Tiene que ser Fidelidad Fidelidad Ya está No tiene mayor historia Fidelidad Voy a por la misión Tres Que me voy a fijar Mejor Que la dos Me confundí Y en algunas Habitaciones Tendría que haber puesto Tres habitaciones Así que Esta la vamos a hacer La misión tres De forma que Lo veáis Las pongo bien Pues hay que darle La vuelta al tablero El escenario es Es el del otro lado Y la puerta Está aquí Dos aquí Dos aquí Dos aquí Una aquí Y otra aquí Una solo Y todas las demás Pues son Con dos Aquí estaba poniendo Tres Y así Pues veis que No juego Haciendo trampas Ni Manipulando Las cartas Y luego Aquí el personaje Phil Johnson Quedaría así Solamente hay una Aquí Podéis ver Y otra aquí arriba Y Vamos a barajar Un poco más Estas cartas No sé quién Le está dando Al Claxo Una Dos Tres Y cuatro Y voy a poner La misión A continuación Hay dos secuencias De números ¿Cuál es el quinto Número de la secuencia Inferior? No sé a qué se refiere Bueno Vamos a ver Muy altas ¿Por qué? Muy altas Vamos a empezar Con espionaje Y así ¿Cuál es la más lejana? Según el plano Vamos a ver Genial Ahí hay dos Robo Dos Bueno Puedo empezar A moverme Uno Que no sé Esto es la habitación Es que En esta no hay paredes Dos Y tres Vale Pues Descarto Estas dos Esto va a ser Este escenario Cojo otras dos Y destapo Con la habilidad especial La primera Que En principio No hay ninguna Ahí En principio No hay ninguna Pero siguen siendo Muy altas Vamos Espionaje Vamos Vamos a por esta Una trampa Y una Que me hace falta Cojo otra Vamos a usar Nota de espionaje Robo Ahora mismo La verdad es que En la anterior Misión Hubiera interesado Más Yaya y Otga Que disperso Está todo Es que Esa no me hace falta Vamos a usar Otra de espionaje Esas no Yo creo que debería Quitar las Que no Ten Las que no hay Para no confundirme Esta sí Esta también Esta No Esa Esa también Fuera Esa también Fuera Esa también Fuera Triángulo Tampoco Si alguien La ha visto Pues que Lo comente Estos son los Símbolos Esa sí Esta también Esa tampoco La he visto Hay cuatro Que sí Voy a caminar Uno Y dos Robo carta Recabo Esas dos Que aquí seguro Que me como Alguna trampa Ah pues no Estas ya son mías Que No tengo No hay ninguna Estas que eran Las descartadas Las dejo aquí Y estas Pues no están Robo Ahora hay muy altas Voy a caminar Una Y dos Voy a coger otra Recabo estas dos Que esas sí están Bueno Estas así Que son Esta de aquí Un 11 Y un 5 Si no Si tenéis Si tenéis El juego Pues No lo ve He cogido Dos cartas Una No lo veáis Porque vais a tener Spoilers Ya me pon Un poco En aprietos Un 8 Aquí En correr Que por cierto La cámara Me va a hacer Descartar Pasa por ahí Me va a hacer Descartar Uno Dos Cojo otra carta Recabo esas dos Una trampa Que me hace Que esto No me sirva ya Y Esta Sí Que es la que He cogido Que es un El número 20 Un robo Carta Un 2 Que la voy a Parle Agrupar Descarto Estas Y la trampa Fuera Cojo Carta Un correr Recojo Carta Bueno No he corrido Todavía Uno Estoy Estoy yendo Parece que estoy De paseo Y dos Voy a usar La habilidad Especial De Estapar Esta de aquí Que es una trampa Esta también Y Esta también Que son todos Tres trampas Del tirón Fuera Porque es La habilidad Que tiene Eso ha sido Una jugada No ha estado mal Esa jugada Son las tres Aplicaciones Más cercanas La otra No porque Tiene como Esa pared Ahí No sé Tres Recabo Esta Que Otra trampa Eso Empieza a ser un problema Un siete Y ahora Alguien me ha fastidiado Coger Esa Cinco Descarto Esta Que si no No voy a poder Coger Ninguna Y ahora Puedo usar esta De espionaje Que puedo Máximo dos pistas Cuando me tengo con dos pistas Me falta Esta es de una Una trampa Y Este símbolo No está En el panel Así que no tengo Que llegar hasta ahí Cojo carta Ya me quedan Pocas No puedo ir A ningún sitio Tengo que usar Esta del seis Para Quitarme El montón Este Y poder caminar Y ahora Pero Por favor Os voy a usar Otra Para descartar Las de espionaje Y así Tengo todas Las cartas De acción Libres Robo una Y me sale un cinco Correr Uno Dos Y tres Robo Un tres Que me sirve Para Para recabar Esta Un doce Claro Esto va a ser Cada una Un número Diferente El seis Me estoy paseando Por toda la sala Claro No me quiero arriesgar Vamos a jugarnosla Una Y dos Robo Ah bueno Antes de robar Esta la descarto Es así Porque me ha pillado La cámara de vigilancia Tengo un cuatro Que uso Para recabar Esta Que si está Que es este De aquí arriba De la esquina Veinticinco Cojo otra carta Un dos Esto me hubiera venido Genial Antes Tres Siete Un diez Ocho Uno Dos Tres Y ahora para que haya Otra carta Tengo que moverme Pero A ver Es que es La verdad Uno Dos Tres Cojo carta Un uno Vaya tela No me sirven para nada Esas dos Que las voy a usar Para descartarlas Y levantar Esta de aquí Y esta de aquí Que es una cámara de vigilancia Robo dos cartas Ya tengo que jugar Con las de arriba Y esta Es la última Garra que queda Ya Hay que meter Aquí al reloj Siete Que la recojo La recabo La recabo La información Que es el número ocho Y dos dieces Estupendo Pues en esta ocasión No voy a quitar Las Las cartas jugadas Le damos la puerta Ya estoy en peligro Y ya están Los cuatro relojes Vamos a ver Y lo ponemos En este lado Aquí Estas son las cuatro cartas Que tenía Voy a usar Es que el uno No me sirve para nada El diez aquí Y voy a desvelar Estas dos Que una es una trampa Y esa No está Me quedan Me quedan Tres símbolos Robo carta Para que veas Como van salidas Las voy cogiendo Las voy a poner aquí Me he usado La de espionaje Vamos a desvelar Esta Otra trampa Tengo que coger Un siete Es que es inevitable Que Uso regreo par Un reloj Se supone Que si Hay tres O cartas En el montón De descarte Pierdes la partida Ahora tengo que Volver a coger Un uno Espionaje Vamos a darle La vuelta Ese símbolo No está Un nueve Este símbolo ¿Cuál es? Este tampoco está De acuerdo Pues Un nueve Verás tú Nueve Uno Dos Tres Arroba carta Un ocho Tendría que estar Una Diecisiete Eso va de cinco en cinco Esa es Esa la sé Robamos carta Un once Vamos para allá Otro reloj De verdad Es necesario De verdad Tengo que coger Carta para tener Cuatro en la mano Recabo esa Esto no Me queda muy claro Si no es necesario No tendría que coger Porque ahora Como es que tengo De verdad Si ahora me sale Autorreloj De acuerdo Pues Claro Once Muevo aquí Pase mía Y Recabo Esa Y ya está Es que me quedaban Una más Dieciséis A continuación Hay dos secuencias De números Cuál es el quinto número En la secuencia inferior Veinticinco Cinco Cuatro Tres Dos Diecisiete Menos dos Son cinco Doce menos ocho Son cuatro Eso tiene que ser un tres Cha cha Cuarta misión Cuatro 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 Cuatro